Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Supertípico, el podcast. Hoy andamos muy maternales. Hoy hablaremos de bebés con un invitado muy especial. Él es Héctor Lizarra Hernández, nutriólogo materno-infantil. Y vamos a estar tocando el tema de todo el ambiente de los bebés, de la maternidad, de la nutrición de los bebés y de otros temillas que, pues, el buen Héctor está muy inmiscuido en este tema y que lo reconocen mucho. Aquí en Mazatlán Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Maron. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto por aquí compartir un poquito de lo que nos toca hacer. Por ahí, pues, a gente que nos sigue, pues, a ver un poquito. Y gente que no, pues, que se entere que existen compañeros que nos dedicamos a esta área materno-infantil. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, agradecido contigo. Y creo que lo ubicarán también muchas personas también porque se dedica a redes. También es parte de una empresa de redes sociales que es Colmenos Social y también estás como en estos dos mundos entre la parte de la nutrición y aparte también las redes sociales. Te vemos muy seguido. Yo lo conocí por esa parte. Y, pero, después de investigar un poquito más quién es la persona de Héctor, me di cuenta que era espectacular con los bebés y que muchas mamás mazatlecas, sinaloenses y de México te tienen, este, esa confianza, ¿no? Y hoy, pues, traemos ese, el tema de los bebés. Y quiero empezar con la parte, este, ya entrando en materia, ya entrándole duro. Este, la parte antes de que vivimos todas las personas, creo que tú te darás cuenta cuando ya empiezas a tratar a la primer pacientita o la persona que se acerca contigo que decir, ¿sabes qué? Es mi primer embarazo, ¿sabes qué? Este, tengo miedo. Creo que el temor a la maternidad es uno de los miedos que tal vez no se dice tanto por la misma sociedad, pero existe, ¿no? Y las personas estamos pensando en chin, o sea, en vez de... Bueno, creo que es parte de la edad, ¿no? O sea, si estás muy joven, sí como que dices chin, un bebé. Pero ya cuando llegas a un punto ya de una adultez o una madurez un poquito más, ya empiezas a decir que, bueno, un bebé, ¿no? Pero siempre existe como que el temor a la maternidad, ¿te has dado cuenta? Sí, no, sí, totalmente. Y yo creo que mucho de, vamos a decir, el éxito o del logro que por ahí vamos dando poco a poquito, obviamente admiro a otros colegas a nivel nacional y demás que son ejemplos a seguir, es justamente eso, ¿no? Como la parte humana de apoyar a la mujer, a mujer en la etapa de embarazo, donde hay, pues, un sinfín de cambios hormonales, en la mujer en etapa de lactancia, también hay muchos cambios hormonales, y el hecho de ser un apoyo para esos papás, digo, yo me enfoco mucho a hablar de mamá o de mujer, porque es la principal en esta parte. Sí, es la que está metiéndole el 100%, ¿no? Sí, exactamente, a la que le toca ahora sí que esos nueve meses, claro, sin desmeritar la labor que debe hacer el papá, o el futuro papá. Sí. Es justamente eso, ¿no? El apoyo, el estar con ellos como de la mano, que exista un profesional de salud apoyándote en estos temas. El primero siempre va a ser el médico pediatra, ¿no? Creo que es la primera persona con la que tienen un contacto directo y los va llevando a cabo. Sin embargo, también, cuando llegan a la etapa de alimentación los bebés o los niños, es como, ¿cómo le hago? ¿No? Hablando específicamente de ese ejemplo. Entonces, creo que va por ahí. Nos gusta ser muy empáticos con las mujeres, con las mamás, con los papás también, con la familia, porque de eso depende mucho el no pasa nada, tranquilos, vamos a hacer las cosas así, y ustedes tienen una guía, un apoyo, en el cual pueden enviarme un mensaje el día de mañana si tienen una duda incluso de cómo hacer hasta una papilla, ¿no? Ok. Cosas tan que decimos, son sencillas, lógicas, la verdad es que no. Tienes un chiste. Por ahí se pueden preguntar a alguien de que han hecho una papilla, ah, he hecho salsa de tomate, pues, por ahí va, ¿no? Es parecido. Claro, claro. Realmente es eso. Que es muy sencillo, que lo dices tú, es una cosa tan sencilla que muchas personas le preguntas a alguien, ¿has hecho una papilla? Y se quedan como que nunca, nunca, nunca. Entonces, parece lo más sencillo del mundo, pero hay cosas que tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y como lo decías ahorita, me brincó cuando me mencionaste lo de qué le doy al niño, ¿no? Que creo que es esa parte como que parte del temor de la maternidad es, ¿lo voy a hacer bien o no? Pues, y empiezas a pensar, ¿y si no lo creo bien? ¿Y si no lo puedo dirigir o acompañar en este proceso del inicio de su vida? Y creo que es súper importante estar acompañado de profesionales, ¿no? Porque ahí te da la certeza de que estás haciendo las cosas, tal vez no perfectas, pero por lo menos haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Claro. Sí, y ahorita que mencionas, Aaron, realmente lo dices bien clave, profesionales. Sí. Ahorita que quizá vamos a platicar un poquito de cómo inicia todo esto, claro, no estaba en mis planes, ¿no? En algún momento quisiera dedicarme al área materno-infantil, creo que hay muchos momentos de la vida donde te vayan orillando a ciertos lugares donde ni siquiera te imaginas, y poco a poco todo suma. Creo que al final dices, estoy en el lugar que me corresponde estar. Sí. Y volteas atrás y dices, oye, pues todo esto fue parte del proceso para que estés en ese momento, en ese lugar. Sí. Creo que el área materno-infantil, repito, es un área realmente muy linda, donde depende mucho el estar escuchando a los papás, el que sea un profesional de salud, el que te va a dar una recomendación. Sí. Porque, repito, como surgimos un poquito fue generalmente en pandemia, donde empezamos como a dedicarnos cada vez más de lleno en esto. Ok. Pero en esa pandemia justamente también las redes sociales fue un boom, ¿no? Y ahorita que damos la introducción con la parte de la agencia de redes sociales, pues nos gusta el leerlas, el escucharlas, el verlas, que a mi esposa Andrea le he aprendido muchísimo. Saludos a Andrea. Saludos a Andrea. Es la razón principal del por qué sé manejar un poco las redes sociales. Obviamente no habrá otras personas que lo hacen diez veces mejor que yo. Y en esas redes sociales existen mucho la recomendación por personas no profesionales. Entonces, a eso quiera llegar. Influencers, quieran llamarles mamis que tienen la experiencia de ejecutar, de cierta forma vamos a decir, esa parte, soy mamá, tengo a mi hijo y lo estoy alimentando, sea o no asesorada, se desconoce, pero que comiencen a hacer esa parte de, recomiendo a todas las que me sigan, hacerlo de esta forma. ¿Sabes que me brinca ahorita bastante que es cierto? O sea, hay personas que se dedican en redes sociales a hacer como que este contenido de, esto es lo que le doy a mi hijo, pero realmente no están sustentados en algo profesional, ¿no? Y empiezas como que a querer copiar esas cosas y realmente no es lo correcto. Te menciono, hay muchas mujeres que la clásica que le dicen la señora de Tijuana, que agarra y empieza a hacer un megalonche con dulces y fruta y comida, y o sea, es que unos lonchezones gigantescos, pero realmente no sabemos si están sustentados o son realmente sanos para la persona que los está consumiendo, ¿no? Y creo que ahorita que mencionabas estas mamis, por ejemplo, Lori, que está haciendo, hace un buen trabajo porque la verdad amalgama muy bien contigo. O sea, hace sus comentarios de qué es lo que está viviendo al día a día con el Jorjito, qué es lo que está viviendo al día a día con, ay, se me escapa el nombre de la niña. Cordelia. Cordelia, me dijeron que tenía su nombre de así del medievo bien padre. Sí, sí. Este Cordelia, y lo hace contigo y amalgaman muy bien, y creo que ayuda con la experiencia que está viviendo y aparte la parte profesional, ¿no? Totalmente. Y ahí por ahí vamos a compartir un poquito, Jaron, de cómo inicia, ahora sí, esa parte de por qué nos dedicamos al área materno-infantil. Eh, primeramente trabajé en una empresa, digo, creo que no hay problema mencionar marcas. No, adelante, adelante, sí. Una empresa que tiene muy buena expertise en el área infantil, bueno, materno-infantil, que es Nestlé, Nestlé y Gerber. Ahora sí que Gerber es parte de Nestlé de unos años para acá. Antes eran empresas totalmente separadas. Eh, terminamos de elaborar en esa parte. ¿Qué nos tocaba hacer? Pues hablar con médicos pediatras, hablarles de sus, de las fórmulas infantiles de la marca, de las papillas, alimentos, galletas, todo lo que tiene Gerber y Nestlé, ¿no? En este caso, ok, después terminamos de elaborar, es como que termina esa etapa. Ok. Y, estando justamente en la agencia, con Andrea en conjunto en redes sociales, eh, de repente surge, pues, la necesidad ahí de dedicarnos a algo en la nutrición materno-infantil, y cómo surgió. Eh, primeramente no dejé el área, era como un gusto mío, quise compartir un poquito como el proceso ya, quizá me estoy alargando un poquito más. No, no pasa nada, adelante. Este, regresando, eso fue en la Ciudad de México, entonces regresando de la Ciudad de México para acá. Nunca quisimos dejar la nutrición, de una u otra forma. Por eso me dijiste las chaparritas, por eso lo ubicaste bastante. Exactamente, rapidísimo, que estuvimos allá unos que, yo creo que como ocho años más o menos. Uf. Entonces ya nos tocó vivir por allá. Y, regresando, que la intención fue esa, como emprender un negocio, del cual iniciábamos platicando con Andrea, una agencia de redes sociales, pues, ella es la experta en ese tema. Ok. Poco a poco nos quedamos ahí, pero yo no quería dejarte de lado la nutrición, ¿no? Es como, me gusta mucho, o sea, no la quiero dejar como de lado. Pues, es parte de lo que... Exacto. Sabemos que a veces está como la parte económica, que sí llama mucho, pero siempre está esa pasión que tiene cada persona que tiene que desarrollar y tiene que seguir. O sea, hay personas que, por ejemplo, son ricas, millonarias, tienen mucho dinero, pero siguen haciendo lo que les apasiona, ¿no? O sea, más allá de que necesiten trabajar o no. Claro, sí, sí. Y, ¿cómo fue la forma de no dejarlo como tal? Pues, realmente fue en cuanto regresamos. Seguimos en el área de nutrición como docente, ¿no? En mi universidad, la Universidad Autónoma de Durango, también. Por ahí, un saludo a todos. A todos los de la duración. Egresados, no egresados. Y ahí empezamos con el área nutrición o la materia nutrición pediátrica, ¿no? Ok. Hablando de niños y de niños, pues, era lo de una u otra forma nos habíamos especializado o, en de cierta forma, orillado en esa área. Entonces, es como, sí quisiera dar clases en esta área, pero si me das otra materia, la verdad es que tengo años que no me actualizo, no la aplico y desconozco totalmente. Y ahí seguimos, en esa parte. Y ahorita que mencionas la parte de Lori, precisamente, en esa etapa fue justamente cuando Jorgito iniciaba a comer, ¿no? Entonces, ahí coincidimos. Siempre lo he dicho y también lo menciono en este podcast. Hay dos personas que por ahí fueron claves. Realmente, una fue Andrea, precisamente, que fue como el enlace, Andrea es mi esposa, que fue el enlace con Lori, donde ella, pues, también seguía su contenido de lo que hacía Lori antes de Jorgito y demás. Sí. Y lo relaciona como, oye, Héctor, mi esposo tiene un poquito de conocimiento en esto, por si te interesa, lo puede seguir, se lo pasa a Lori. Y de ahí comienza lo mismo. Oye, a Lori le agradezco también muchísimo. Es otra segunda persona que fue muy, muy como… Importante en el proceso. Importante en el inicio, exactamente. Porque, pues, a ella le llegaban preguntas de otras mamás y era como, oye, yo no soy profesional de salud. Y ahorita que tocamos la parte de influencers y demás, sabemos la influencia que tiene ella y demás, que también le enviamos un fuerte saludo. Y lo que siempre me ha gustado mucho de cómo lo maneja ella es que yo no soy profesional de salud. Pero aquí está. Y aquí hay personas que lo hacen o te recomiendo con quien. Gracias a Lori y a otras influencers o a otras personas que generan contenido y tienen muchos seguidores donde realmente generan influencia, que lo hacen de esa forma, me encanta, ¿no? O sea, que sepan respetar de una forma, que también sepan hacerlo adecuado. Creo que es lo correcto, ¿sí? Sí, porque hay personas que si yo sigo a Arón y Arón me dice algo, Arón lo sabe todo y a lo mejor no es nada, no es lo correcto para mí. Sí, o sea, es un arma de doble filo en cuanto a la información. O sea, puedes agarrar o no una idea o una historia y realmente no puede ser la verdadera o la correcta y puedes empezar a actuar de manera que no te va a ayudar al fin de cuentas. Simplemente vas a repetir un patrón. Exactamente. Y en el área de la salud, quienes son médicos, quienes son profesionales de la salud, saben que existen recomendaciones generales, como que esto es y no hay de otra, pero existen recomendaciones generales y que después se adaptan a cada persona. Entonces, ahí el generalizar, esto es lo mejor porque mi bebé debe de comer así, no es para todos, porque no conoces el historial del otro bebé que está al lado y del otro bebé que está siguiendo mamá a esta persona. Entonces, es bien importante individualizar cada caso. Sí, o sea, definir exactamente qué es lo que necesita es sumamente importante. Y también, creo que en todos los sentidos de la vida, tener esa parte de darte cuenta si realmente hace match contigo, porque a veces seguimos a los influencers y decidimos copiar, seguir el patrón. Y realmente luego dices tú, es que pues ella lo hizo, ejemplo, pasa mucho en las dietas. O sea, tómate este limón en la mañana y empiezan todos a darte dietas, ¿sabrá Dios de qué? Y les funciona, bueno, capaz le funciona a ella, pero a ti no te funciona, entonces empiezas a desgastarte, empieza la parte emocional y toda la onda. Entonces, creo que individualizar también los procesos, sobre todo en cuanto al tema de salud, es sumamente importante cuidarlo, ¿no? Y te iba a preguntar esa parte, hablando ya de salud mental, cuando ya entras en el área, se te acerca la primer, la mamá. O sea, me imagino que tú estás más cargado a los niños, ¿no? Ya que están los niños, pero si se te acerca una mamá, empiezas a ver como también como este tema de la salud mental de ellos, ¿no? ¿Qué tan preparados están? ¿Cómo se les ve la motivación? ¿Realmente están motivados por la llegada del niño? O sea, ¿lo has visto en algún momento? Sí, no, sí, totalmente, Aaron. La realidad es que todo profesional de salud tenemos que hacer un cierto historial. Ahorita que trabajo mucho, o mejor dicho, ahorita estoy 100% de manera en línea, ¿no? Entonces, igual ahorita platicamos un poquito de eso porque surgimos mucho en pandemia, ¿no? Entonces, lo que platicaba ahorita fue como después se viene la pandemia y fue como no hay consultas presenciales, ¿no? Y ahorita lo platicamos a detalle. Pero sí, en una de mis preguntas, en esos formularios es eso, ¿no? Bueno, estábamos esperando este bebé, ¿cómo lo planeamos? No fue planeado, abortos, toda esa parte es importante para un profesional de la salud. ¿Qué? Porque, pues al final influye, influye en la forma en la que van a abordar cuántas personas viven en la familia. Ahí hubo abortos no planeados, obviamente, ¿no? Entonces, todo eso influye en la parte mental, cuando ve a una persona, cuando ve a la parte también de pareja. Así que también eso influye muchísimo. Hay preguntas enfocadas un poquito en eso porque el apoyo del papá cuando… ¿Está presente, no está presente? Exactamente. Y no solamente mental como tal, existen cambios en la mujer. Por ahí muchos quizá lo han escuchado, lo han leído. Por ejemplo, en la parte de lactancia, si el papá está presente en el momento del parto, realmente influye en que la lactancia se dé más fácilmente. Ah, cae como. O sea, no es nada más como que el papá tenga poderes o demás, pero genera a nivel hormonal la producción o la baja de la leche del mamá en el momento del parto. ¿Qué influye? Pues la mamá se siente segura. Se siente que alguien está a un lado de mí, que es mi pareja, la que elegí casarme, con la que me siento segura como mujer. Entonces, eso influye y que el papá esté presente. Realmente hay estudios, ¿no? Quienes son expertos en lactancia lo saben a la perfección. Wow. El olor también del papá, de la mamá, obviamente también se influye más en la mujer para el bebé. Entonces, todo ese aspecto mental, qué tanto apoya papá o qué tanto apoya la pareja masculina, tanto antes, durante, después del parto, realmente influye muchísimo. Bueno, masculina o también puede ser las personas que están haciendo otro tipo de partos, pues también la presencia de la pareja, más que nada, me imagino, ¿no? Exactamente. Se sentirse acompañada. Sí, definitivamente. Oye, y en cuanto a la creencia del desarrollo, ya cuando empiezas a ver ya, desde que Héctor ya comienza a... Aquí te presento, mira, este es mi niño, ¿qué te gusta? No sé, ¿en cuánto tiempo empiezan a comer los niños? ¿Cuál es lo normal, más o menos? Ok. Hay un rango que es a partir del cuarto mes, no antes del cuarto mes, a menos que seamos alemanes o que veamos en otro país. Ah, caray, ¿por qué? Existen otras guías, ahora sí que, ¿por qué? Porque no somos la misma genética. O sea, que los alemanes comen antes. Pueden iniciar a comer antes, hay guías por ahí, a los tres meses o un poquito antes de los cuatro meses. Entonces, son guías ya específicas de ellos, obviamente digo, a menos que seamos de allá, de los dos lados. O que tenga, este, ascendencia alemana o algo así. Exacto, podría ser, de cierta forma. Wow. Lo general, global, en todo el mundo, se considera de cuatro a seis meses, ¿no? Puedes iniciar al cuarto, al quinto, al sexto mes. Se recomienda a nivel OMS, después o a partir del sexto mes. Ok. Es como que el número ideal. Y eso hay un tema mucho, de hecho hay mucho tema ahí, porque a veces se considera como, tu bebé ya está grandote, ya está fuertote, grandote. Macizo, como dicen las señoras. Exacto. Ya está macizo, el niño ya está macizo, ya se sienta solo. Exacto. Cuatro o cinco meses y ya hay que iniciar. Y el proceso de iniciar la alimentación, realmente no es como un proceso por nutrirlo. Al inicio no es la prioridad, porque el bebé no va a comer mucho, o sea, realmente come cantidades bien mínimas. Ok. Pero se nos ha hecho creer eso, ¿sí? Es como que ya está grandote, tiene que empezar a comer. No, y luego le sirven unos platones, o sea, sírvele calda de pollo y desde no sale el pollo. Y es un platón de pollo y ves al niño como que batallando, o sea. Entonces el tiempo es entre cuatro o seis. Ok. Si hay lactancia materna, entonces esa es una regla. Si no somos mujeres, papás también, yo lo escuché, con un profesional de salud. Si somos lactancia materna exclusiva, que siga siendo exclusiva hasta los seis meses. Ok. No hay nada mejor que la lactancia materna. No, 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 más bien es considerar esa variable. Ok. O sea, ¿qué significa? Mi bebé tiene cuatro meses, está con lactancia materna, y está grandote, enorme, fuerte, pero me dijeron que ya puede iniciar, no hay prisa porque ese bebé coma, que cumpla cinco. Que siga bebiendo leche materna. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un beneficio único, que no lo va a dar ni la papilla del chayote, ni la papilla de la zanahoria, ni del brócoli. Ni de los dos gerber. Exactamente. Ok. Entonces, eso es una variable muy importante a considerar, que no hay prisa que un bebé inicie antes de los seis meses, si está en leche materna 100%. Ok. Ya si es mixta, fórmula, ya se consideran otras variables, es decir, bueno, a lo mejor iniciamos al quinto mes, cinco meses, medio mes, y ya podríamos iniciar, pero lactancia materna ahora sí que es como oro molido. Sí, o sea, bueno, me imagino que el inicio de tu proceso es empezar a trabajar con papillas, o empezar a trabajar con estas frutas o verduras que son más amigables para los niños cuando apenas están saliendo los dientes, o ya salen los dientes, pero aún no se sienten como que fuertes para poder masticar o poder comer de manera ya, normal, ¿no? Bueno, me imagino que eso influye también a la selección de qué le voy a dar o qué no le voy a dar, ¿no? Sí, y al final hay un tema por ahí, claro, que todos que a lo mejor nunca, es más, ni siquiera antes pensaban, un nutriólogo de bebés hasta se oye como raro, ¿no? Sí. Se oye como, ¿cómo por qué? Sí. Y la realidad es que la nutrición, ahí ya todos los colegas nutriólogos, debe de estar en todas las etapas de la vida, que tengas que comer o que no tengas que comer. Es que al fin de cuentas tienes que comer, ¿no? Exacto. Entonces, qué mejor que si lo haces bien desde el día uno, dos, tres, ¿por qué? Porque eso es lo que va a orillar cuando un niño tenga tres años, cuando un niño sea adolescente, sea adulto, o sea un señor de la tercera edad. Ok. Entonces, todo eso influye. La primera etapa es como, como decimos, sembrar bien esos hábitos, sembrar bien como esas formas de comer y si lo hacemos mal, pues, ¿qué se espera, no? Que el árbol crezca medio torcido. Sí, el árbol crezca torcido. Exactamente. Entonces, esa es la importancia de que desde un inicio las cosas se hagan lo mejor posible dentro de las posibilidades. Sí, lo que empieza bien, este, termina bien, ¿no? Y lo digo, sí, porque, bueno, por ejemplo, por mi parte, pues, si te fijas, este, yo tengo unos temillas ahí de nutrición medio batallosos, pero sí, o sea, de hecho, mi inicio y mis etapas de nutrición a lo largo de mi vida, pues, algunas fueron, se podría decir que buenas, pero yo sí fui de la cuna de siéntalo y dale el platón de sopa, siéntalo y que ya coma, o sea, yo sí, sí fue así. Y ahora, este, me llama mucho la atención, este, nuevos métodos de alimentación, métodos que creo que son más amigables para los niños, menos, menos, menos dictatoriales, diría yo, de cómete el plato. Exacto. Sino que, este, tú sabes qué vas a comer, porque por instinto tienes que comer y sobre todo, es el, el método baby lead women, algo así, que es el, bueno, ahí le batallo yo, porque no le sé muy bien, que es un método bastante interesante, que lo he visto ahora aplicado por muchas mamás. Entonces, eso justamente, Aaron, también es un tema, en su momento baby lead women fue como, wow, no, uy, lo máximo, pero te llama la atención, viéndolo en una foto, en un video como, es posible que un bebé coma así, no tiene dientes, se va a ahogar, y como está comiendo un bastón, un trozo, un, una pierna de pollo, porque así es, esa es la forma de dar un, el pollo en un bebé que inicia seis, siete meses, eh, con la pierna completa. La pierna completa. No, que desmenúzamelo. Exacto. Que él le muérdalo, órale. Entonces, en esa parte, hablando de baby lead women, eh, no significa que sea lo mejor. Ok. Sí, entonces también dejar bien en claro eso, y ese es uno de los principales errores, como ahorita que hablábamos de influencers o de mamás que tienen la experiencia de decir esto es lo mejor, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque la evidencia científica, lo que los profesionales de salud, como en mi caso, tenemos que recomendar es, ¿es mejor o no es mejor hacerlo de esa forma? O sea, es decir, bueno, es posible, de hecho, esa es la realidad. Para ti, tal vez, o... Exactamente. O sea, otra vez volvemos al tema de, de individualizar, este, los métodos, a ver si te funciona o no te funciona, ¿no? Exacto, exacto. Y al final es, eh, por ahí igual, existen dos formas. Uno es querer iniciar así con trozos, ¿no? Ok. Con, le llaman baby lead women, o querer iniciar, le llamamos método tradicional. Método tradicional es papillas suaves, papillas más grumositas. Papillas un poco más espesas. Y en dos, tres meses, pedacitos desmenuzados, cuadritos chiquitos, trocitos finos, eso se llama. Ok. Se le dice método tradicional, pero no significa que sea obsoleto. Ok. Eso es como el método tradicional que todo ser humano está capacitado para hacer. Sí, por cualquier, o sea, es que creo que es, 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 el, se puede decir que es un método muy, eh, intuitivo, ¿no? O sea, tú intuyes que, que, sabes que si te vas, si te dicen que te vamos a quitar una pastilla, este, que te genera, este, algún tema. ¡Oh, me tomaste al santo! Andarme moviendo, mira. ¡Se cayó! ¿Qué está pasando? Estos, estos meses del día de muerto, no es cierto. Ahí está, ahí está, ahí está el santo. Y ahí está, pásalo donde sea. Eh, eh, como te decía, que tú mismo debes de preparar al cuerpo, ¿no? O sea, y, y creo que cuando, como hacemos, creo que el ejemplo es cuando hacemos ejercicio. No vas a empezar a correr un maratón de la nada, o sea, siento que debes de ir primero paso a pasito, este, kilómetro por kilómetro, este, haciendo que tu cuerpo se adapte, y, y creo que el método tradicional va por esa parte, ¿no? Primero, poquito para que lo pruebe, segundo, para que lo empiece a poder consumir, después que ya veas que se lo come, vas creciendo, ¿no? Poco a poco. Y, y hay una, una forma, por ejemplo, a mí me llegan las mamis. Ok. Generalmente, es el primer contacto, una mami. Uh-huh. A veces son los papás también. Claro. Desmeritamos. Claro que no. Y nos dice, oye, pero yo quiero iniciar con babylet winning, pasa eso. Mmm, ok. Personalmente, a mí no me gusta hacerlo, no porque no sea posible, y la forma en que todo eso, vamos a decir, o esa petición, no se derrumba, pero se aclara. Sí. Es como, yo les pregunto, oye, ¿y por qué quieres iniciar con eso? Y es como. Porque lo vi. Exactamente. Porque lo vi en el Face. Porque lo vi en Instagram, porque lo vi en Facebook, y es una, probablemente lo vio más de una mami que yo creo que no es doctora, que no es pediatra, que no es nutriólogo infantil. Sí. Simplemente una mami, que también a lo mejor lo vio, y la otra mami lo vio, de lo vio, de lo vio. Ajá. Entonces, ahí como que se calma todo y le digo, mira, no te preocupes, cuando tengamos la consulta, la sesión, vamos a hablar de eso. O sea, no te voy a decir que no es posible, o sea, no te voy a decir que no es posible, pero te voy a explicar cómo, del por qué sí o el por qué no. Ok. ¿Sí? Y esa es justamente una de las primeras respuestas. Dices, no, ok, pero tú eres el experto, entonces mejor. Tú me dices, no, es como que es viable, no es viable. Es como que, bueno, me imagino que es complementario. O sea, puedes iniciar con el método tradicional y después dices, ¿sabes qué? El niño está preparado para hacer Babylut Winning, o sea, ya sabes que ya puede tomar las piezas de manera y empezar a comer, creo que es complementario, no necesariamente es que no vaya a suceder, sino que por el momento yo recomendaría. Exacto. O sea, tú recomendarías esta manera de iniciar, ¿no? Exacto, y realmente así como lo dices, Aaron, así lo realizo. O sea, de repente es, ya tuvimos nuestra primera revisión, ya se vio lo más importante que era la posición del bebé, la silla, qué utensilios, antes de hablar de trozos, de bastones, de Babylut Winning, ¿no? Es como, eso no es indispensable ahorita. Sí. Y es más, podríamos no usar bastones y el bebé va a masticar bien, va a deglutir bien, haciendo una buena transición de papillas. Papillas, machacados, trocitos finos, y ya el bebé come trocitos sin problema. O sea, te puede saltar eso de bastones, de trozos, de Babylut Winning. Sí, que simplemente son métodos, ¿no? Es un método. En fin de cuentas, este, siempre las personas buscamos hacer las cosas de la mejor manera y van a surgir miles de métodos y miles de maneras, pero como dices tú, hay que adaptarlo definitivamente a la persona y al bebé que está en cuestión, ¿no? Oye, pero una pregunta, así que yo siento que muchas mamás las tienen, y ahora me estoy convirtiendo súper típico en este espacio como seguro para las mamis, me lo van a agradecer. Los permisos, o sea, ¿qué tan permisivo puede ser con tu bebé, o por lo menos cuando ya sabe, ya empieza el niño a acercarte y dice, mamá, ¿se me ha antojado una paleta? Mamá, quiero esto que vi. O sea, ¿qué tan permisivo puede ser? ¿Le puedes dar a consumir esas cosas? ¿O realmente hay que ser como con esa parte como que muy estricto en saberlo alimentar? Claro, sí, mucho de lo mismo que se menciona es, oye, pero es que a tu papá yo le di, los abuelitos a las abuelitas, ¿no? Que también las queremos mucho. Papá tomaba coca. Y les donamos un fuerte abrazo. Sí. Pero mucho se menciona eso, ¿no? Oye, pero un nutriólogo de bebés como que esas modas, esas ridiculeces llegan a decir. En mis tiempos no había. En mis tiempos no se hacía. Y en mis tiempos yo te di directamente de la vaca, leche, y no te pasó nada. Exactamente, ¿no? Entonces, toda esa parte, obviamente, es escucharlos y compartirles. Sí. La realidad es que, pues, hay que también saber, ¿no? De que en su momento era lo que se sabía. En su momento les funcionó a ustedes. Sí, claro. Sí, y en su momento, pues, no había problema. Tampoco no somos las mismas generaciones de antes. Entonces, la verdad es que cada año que pasa, generalmente, somos un poco más débiles, como humanos. Sí. Si no fuera por la medicina y sus avances, quizá, ¿no? Realmente, yo creo que la esperanza de vida no fuera la misma si no hubiera este tipo de evolución. No, y, o sea, desde el punto de vista donde ella dice, es que en mis tiempos no había. Sí, pero imagínate, en los tiempos que tú le diste de comer a tu hijo, eran unos, pero en los tiempos de tu mamá tampoco había muchas cosas que tú hiciste con tu hijo. Entonces, es parte de las generaciones y saber también entender que la mamá es, bueno, la abuelita o los abuelitos son sumamente sabios para muchas cosas, pero hay que saber también que puedes escuchar y tomar lo que te sirve y otras que también decir que, pues, yo lo quiero intentar con un profesional. Y eso es lo limpio. Y lo lindo de saber guiar la crianza de tu bebé, ¿no? Y justamente ahorita, llegando a tu pregunta de qué tan malo es que por ahí el niño llega a comer dulces o demás, hay dos vertientes, vamos a decirlo como tal. La primera es la capacidad de un cuerpecito de 8, 9, 10 meses en sus órganos. O sea, la capacidad de que si yo por ahí le pongo sal en exceso, esos riñoncitos que apenas se están desarrollando, ya empiezan a trabajar. O sea, son nuevecitos, son buenos, están por proceso de maduración, pero ya están trabajando. ¿Qué les va a pasar a esos riñoncitos a los 10 años? Pues ya no están tan bien. Porque ya los empezaron a trabajar sin desarrollarse el 100%. Y, por ejemplo, las papitas, los dulces con chile, que están en excesos de sodio, excesos de... Que están muy fuertes. Porque, bueno, o sea, ya lo entiendes de una persona que ya está adulta, que ya está desarrollada, pero de un niño. O sea, yo a veces... Y hubo un tema que yo tuve que trabajar hasta en terapia, porque yo era muy de... Es que no, porque tiene mucha sal. Y yo me cuido aún, siendo sincero, ya no me cuido igual, pero por hacerlo un poquito más sano. O sea, tampoco no clavarme en una obsesión. Pero antes sí era muy de cuidar. Veía una papita, sí, decía, ¿cuánto tiene? 400 miligramos de sal, que el consumo normal deberían de ser de 2.500, más o menos, no me dejes mentir. O sea, estamos hablando de que me estoy comiendo la quinta parte de sal en una bolsa de sabritas de 50 gramos. Entonces, pensar y ver a los niños pasar, y a mí en lo personal veo niños que ni siquiera me llegan a la rodilla con unas papitas, o sea, de las grandes, y se las sacaban todas. Digo, el consumo de sal es grandísimo para el cuerpo del niño. Exactamente, sí. Entonces, ahí es un tema totalmente. El cuerpo no está todavía al 100%. Ok. Hablé de riñones. También la parte gastrointestinal, que es por donde se va todo lo que se coma, tampoco está al 100%, ¿no? Entonces, en esta etapa que muchos por ahí lo han escuchado, leído, llamado alimentación complementaria, es esto, a partir del sexto mes que empiezan a comer los niños los primeros alimentos complementando con leche, o sea, mejor dicho, el complemento es la comida, porque es poquito. Lo importante es la leche, hasta los dos años. Y siempre a los pacientes les pongo el ejemplo de los mamíferos, ¿no? Un mamífero que recién nace, está con mamá, llámese un león, ¿no? Ok. No puede cazar, no puede comer carne, ni siquiera puede correr para ir por la presa. Llega a un punto donde lo puede hacer. Entonces, algo similar al niño, cuando ya lo puede hacer, que ya coma bien, que ya come, su cuerpo digiere bien, dos años de vida. Ok. Es cuando ya el niño es como, ahora sí, que coma, entre comillas, de todo, hablando saludablemente, ¿no? Entonces, ¿qué va a comer el niño? Lo que aprendió atrás. Sí, tampoco le vas a dar pozole, ¿no? O sea, también, imagínate, o sea, por más que digan que ya puede comer, o sea, también fregarte un pozole es como que es muchísimo, muchísimo condimento para un niño, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ahí la recomendación es, cuiden a su pequeño lo más posible, antes de los dos años, o sea, la etapa de alimentación complementaria, para que ese arbolito que se acaba de sembrar en la alimentación, tenga las bases más fuertes, ¿no? De ese abono o demás, que no se acostumbró a comer galletas todos los días, que no se acostumbró a comer jugos, tomar jugos y demás dulces todos los días, para cuando llegue a los dos años es, los coma tranquilamente, sin, ¿cómo decimos? Sin exceso, pero ya pueda comerse un... Y en etiquetar, ¿no? Eso es malo, esto es bueno, simplemente es, ahorita tu cuerpo ya lo acepta mejor. Ok. Y cerebralmente, tú te acostumbraste a que esto no es normal, pero que tampoco es malo. Ok. O sea, entonces, ese es el proceso un poquito de los primeros dos años de vida, que el niño aprenda eso, los padres aprendan eso y le inculquen eso a los pequeños. Entonces, para cuando llegue a esa etapa, oye, pues, si vamos a una fiesta, se puede comer tranquilamente porque es una fiesta y es algo de agradable. Es algo que sale de, ajá. Y, pero no es algo que los niños coman galletas marías, los niños comen dulces, los niños comen dulce. Ok. Existe mucho ese comentario. La verdad es que el niño no es sinónimo de dulce, ¿no? Se ha creído a través de los años esa... Sí, o sea, lo han generado. Es que eso es muy chistoso porque el cuerpo y las personas, personas generamos la dependencia cuando lo pruebas, ¿no? Y cuando repites ese patrón. Pero me ha sucedido, bueno, yo ya estoy viejo, ¿verdad? No tengo nada que ver con los bebés, pero creo que es un ejemplo muy importante. Es cuando dejas de comer o consumir ciertas cosas, le pierdes el gusto. O sea, y realmente dejan de antojarse de tanto. Me pasaba porque yo era muy de consumir muchas abritas, de comer muchos, este... Cherie, esas cosas. Y cuando dejé de consumirlas por cuestiones de que yo quería tener una salud, una alimentación un poco más saludable, ahora veo las abritas y pasan y gustas y... No. Y, o sea, ya me permito comerlas. O sea, hace poco ya me permito comerlas, pero ya no siento como que esas ganas de comerme. Y creo que cuando al niño le empieza, pues dale una galleta porque anda ahí... O sea, el niño no sabe ni a qué sabe la galleta. Entonces, ¿para qué se la vas a ofrecer, no? Se le antojó. Se le antojó. No se le antojó. O sea, ni siquiera sabe qué rollo. No la ha probado. Entonces, ya cuando tú le empiezas a dar galletas, es como que ya el niño empieza a generar, ay, pues yo quiero galletas porque me gustaron como... Entonces, tú mismo le pones la navajita para que se corte, ¿no? Y, o sea, es una cosa que te voy a platicar. Te voy a compartir una historia que tal vez van a decir, por eso estás re loco, por eso estás re loco. Pues sí, por eso estoy re loco. Y no me juzguen. Cuando yo tenía, este, ¿qué te gusta? Cuatro o cinco años. Mi papá, pues, hacía sus reuniones con sus amigos. No le digan nada a mi papá. Es muy buena persona. Estaba, se sentaba con sus amigos y yo a escondida. Llegaba y veía a las ballenas. Ya se me imaginarán. Llegaba y la ballena y de escondida, boom, le pegaba un trago. Y te lo digo, lo hice en repetidas ocasiones. De hecho, les voy a traer una foto para que la ponga Karina ahí y la puedan ver ustedes en los que están viendo en YouTube. Donde salgo con una ballena así de grande, empinándome. Y con una camisa de la América. Entonces, yo generé como que esa sensación de querer consumir cerveza cuando tenía. Claro que no me duró mucho. Dice mi mamá que fueron algunos como un año y medio que me agarró como que a andarle queriendo robar cerveza a mi papá. Pero se me quitó. Y hoy, a la fecha, no consumo alcohol. Entonces, tampoco les den cerveza porque no consuman, ¿verdad? Pero, o sea, es un tema que, o sea, si yo no hubiera estado en ese momento para probarla o escuchar y ver a las personas de mi familia, que parte es muy importante también el entorno, ¿no? O sea, cuando el niño empieza a ver conductas que se repiten, pues aplícala de donde vayas, haz lo que vieres, ¿no? Entonces, si yo no hubiera visto esas conductas, tal vez no lo hubiera hecho, ¿no? Y creo que también aplica para los dulces, las galletitas, el café, porque hay un montón de niños que consumen café a edad temprana. Que dices tú, no manches. O sea, si a mí me pone el café así, imagínate un niño chiquito que apenas tiene su corazoncito. Bueno, entonces, creo que ahí sí queremos, este, creo que tener una salud integral en cuanto a la parte nutricional, en cuanto a la parte de la salud mental del niño y toda la onda, pues es también cuidar qué hacemos enfrente de él también, ¿no? Claro. Sí, y ahí, Aaron, es justamente eso, ¿no? El educar a los papás desde el momento número uno que mencionaba, porque la realidad es que vivimos en un ambiente, por ahí en salud pública se le llama ambiente obesogénico. Ok. Que es un ambiente obesogénico es que se permiten tantas cosas a nivel industria, a nivel empresa de alimentos. Por ejemplo, tú vas a un supermercado, la marca que sea, ¿por qué te ponen dulces, chocolates al momento de pagar? De que nada más estiras sin hacer esfuerzo, casi que así, soplándoles, se meten al carrito, ¿no? O sea, ahí están al lado. Ese tipo de regulaciones en otros países no existen, o sea, está prohibidísimo ponerlos ahí. ¿Por qué? Porque justamente favorece el consumo de la población más fácilmente, y si se los pones a nivel de niños, peor, ¿no? Y luego se empieza, ay, quiero esto, y no saben ni qué es, pero también el tema de los empaques, o sea, la parte llamativa de los empaques, los colores, porque si fueran todos grises no supieras ni qué rollo, ¿no? Sí. Y bueno, esa parte de marketing, pues sí, ya tiene bastantes años donde se hizo más sencillo como que en los mostradores, en las partes donde ya es la hora de pagar, donde ya la mamá se quiere ir del supermercado, y dame, mamá, este chocolate, ándale, que dice la señora, pues ya échalo. Claro. Vámonos, pero ya échalo. Entonces, se juegan con esa parte, ¿no? Sí, y ahí, pues justamente, nuestro trabajo es, a papá y mamá, tú tienes el control de lo que vas a sembrar en tu bebé, aquí en casa, porque también un tiempo se criticaba mucho a las escuelas, a las tienditas de la escuela, que vendían puros dulces y demás, pero ¿qué aprendió tu hijo antes de ir a la escuela? Tu hijo de seis meses, ocho meses, no va a la escuela y no camina para decir, quiero unas abritas, quiero una galleta. Y quién trae el dinero, al fin de cuentas, o sea, ahorita que me lo mencionas es sumamente importante, porque al fin de cuentas cuando te paras en la caja y aunque tenga el chocolate por un lado y te diga, mamá, quiero este chocolate, tú traes el dinero y tú sabes si se lo vas a comprar, y si tú decides que no, es no, al fin de cuentas tú tienes el control. Sí, y siendo sinceros, ha habido cambios, por ahí empieza a haber regulaciones con las mismas tienditas en escuelas primarias, por ahí el nuevo etiquetado también ya nos da como cierta idea de, oye, eso tiene cuatro o cinco sellos, pues es algo malo, si tiene menos sellos es mejor. Todo va poco a poco, pero a eso vamos, lo que puedan hacer como papás, sembrar bien ese tipo de, o forma de alimentar a un niño, que aprenda lo que esto es normal, esto es lo correcto, o esto es lo normal, porque el niño no sabe qué es correcto y qué no es correcto, está en ese proceso de aprendizaje de la vida, pero en alimentación es, a mí me dijeron que eso es normal, yo lo hago y lo repito, a mí me dijeron que eso es normal, comer alimentos o productos procesados, pues lo va a repetir toda la vida y cuando tenga la oportunidad de que ya lleva dinero, tiene cinco años, que va a comprar lo que aprendió en casa. Sí, ya los diez pesitos va a ir a ver y no va a ir a comprar una fruta, va a ir a comprar unas sabritas, o sea, al fin de cuentas. Entonces, ese ambiente obesogénico que tenemos en México, porque ya es como un comentario muy repetido, que la obesidad es de los primeros países en México a nivel infantil. México número uno, ¿en qué en obesidad? Exactamente, todo ese tipo de estadística, realidad, es bueno, la situación está así, afuera, ¿qué puedes hacer tú como papá o como mamá? Pues hacer lo mejor posible de lo que está en tus manos, porque justamente en las consultas o en las sesiones les digo a los papás, ahorita tú tienes el poder, pero este niño va a crecer y va a ir a la escuela y va a ir a una fiesta y él va a decidir qué comer o va a ser adolescente. Ya no vas a tener el control. Ya no vas a tener el control, entonces trata de hacer lo mejor posible en esta etapa que puedes hacerlo, controlarlo un poquito y cuando ya no lo puedas controlar, pues la situación sea más amena. No digo que sea 100%. Ya tenga unas bases, ya sepa él cómo tomar una decisión correcta conforme a lo que ha vivido en su experiencia, definitivamente. ¿Cuáles son, ya para cerrar el día de hoy, porque se me hizo que se fue bien rápido, se me hizo una plática muy interesante, pero para dejarle a las mamis y papis que nos están viendo, ¿cuáles son las claves de una alimentación saludable en el bebé? Claves, ok. Por ahí lo pueden encontrar mucho, eso es bibliografía, ahora sí que evidencia científica, se le llama alimentación perceptiva, en inglés lo encuentran como responsive feeding, como alimentación responsiva. Entonces creo que desde la parte de la palabra perceptiva o responsiva es responsabilidad y observación. ¿Cómo percibes a tu bebé? ¿Cómo percibes la situación? Entonces las claves de una alimentación es, a veces se enfocan mucho los padres en el alimento como tal. Por ejemplo, y muchos colegas si llegan a ver este video, están totalmente de acuerdo que llegan, oye, quiero un recetario para bebés. Y es como que... ¡Ah, caray! Para nosotros, obviamente los existen, ¿no? Pero para nosotros es más importante como, oye, ¿hay una rutina en el día a día de tu bebé? Tenga seis meses o tenga dos años, ¿cómo que una rutina? Pues sí, que a las nueve, diez, la familia se sienta a desayunar, que a la una, dos o tres, la familia se sienta a comer o a cenar a las siete u ocho, ¿no? Cada familia tiene su estilo de vida. No, pues come todo el día. No, no come todo el día, pero todo el día está picando algo. Entonces, no hay una rutina. Para mí es más importante que ustedes cumplan una rutina antes de que yo les dé un plan medido en calorías, en proteínas y ya, porque no va a servir de nada. Que yo llegue con la hojita perfecta, bien calculado, me di al niño, me di al bebé, no funciona. Hay otras cosas que trabajar antes de que ahora sí. Sí, los hot cakes de espinacas, ya están bonitos. El niño se los va a comer con gusto. Entonces, una de ellas es la rutina, el espacio mencionado. De hecho, ahorita en el ejemplo, perdón, en el ejemplo que mencioné, vienen varios que coman juntos. Sí. Sí, es que primero come el bebé para después comer yo tranquilo. Eso es una de las recomendaciones. No digo que sea un error, a veces no es posible. Entiendo a las mamás, si es ser empático, a veces no puedes con todo. Y esa es una forma de solucionarlo. Pero si es posible, al menos una comida en el día, coman juntos. Porque es un niño que está aprendiendo de la repetición, de la observación. Ok. Entonces, coman juntos lo que sea posible, ¿no? Rutina, comer en conjunto como familia. Yo creo que de las más importantes es, hablando de la etapa de inicio de alimentación, nunca forzarlos a comer. Yo creo que eso es lo principal. Y muchos de los que nos escuchan creo que podemos tener traumas. Venimos de eso. Venimos de eso, exacto. Antes había otra crianza distinta, que era una crianza más autoritaria. Si no te lo comes, no te levantas. Y si te levantas, hay cinto. Y te acuerdas de eso. Hay cinto, hay tabla. Hay tabla. Y te acuerdas de eso. Y en su momento quizá funcionaba. Sí. Hoy en día no funciona. Y uno puede decir, sí, por eso aborrezco el hígado. Por eso aborrezco esto. Y jamás lo vuelvo a comer en toda la vida. Entonces, nunca forcen a comer a sus niños. Tengan 12 meses, tengan 2 años. Es una forma de, sí, se lo va a comer, pero no te soluciona. Es como decir, tapamos el sol con un dedo. Sí. La verdad es que te soluciona en el momento. Pero a largo plazo, pues, es un niño que aborrece el momento de comer. No quiere estar sentado ahí porque la pasa mal. Le causan vómito, le causan llanto, irritabilidad. El niño está pasándola súper mal. ¿Por qué? Porque lo estás obligando a comer. Y muchos dicen, pero yo no le pego, yo no lo forzo a comer. Pero lo estás mirando fijamente como un policía. Entonces, eso es una presión también. Sí. Deja al niño que explore. Deja al niño que decida qué quiere, qué agarra, qué coma. Tu responsabilidad es qué le sirves, de qué forma, siguiendo, pues, recomendaciones de evidencia científica. Pero ya el niño decide el momento de que se sirve el plato, ¿no? Hay, obviamente, hay otras más. Por ahí quizá podemos decir en el inicio que el niño explore con todos sus sentidos. Sí, los papás siempre quieren, es que no come nada. Pero se embarra todo. Ok. Ese es el proceso. El niño tiene que experimentar a qué se siente tocar eso. Vamos a poner un ejemplo. Nunca has comido nada en tu vida. Y te dicen, cómete esas hojas. Oye, pues, ni siquiera sé cómo se sienten. O sea, ni siquiera sé si son suaves. O son de plástico. Son de plástico. Son reales. Sí. Y me están diciendo, cómetelos, ¿no? Y es como, ok, hablando en un ambiente de los bebés de 12 meses o menos de 12 meses. Primero, oye, pues, se siente fibroso, se siente de esta forma. Sabe a esta forma, déjame lo pruebo un poquito. Entonces, todos esos son pasos. Ok. Y cuando los niños están en esa etapa, necesitan esos pasos y necesitan días para cumplir esos pasos. Ok. Los padres dicen, no comió, no le gustan las hojas. Me va a poner mal. Exacto. Y apenas es el primer intento que tienen. Entonces, son principios que están dentro de esas recomendaciones llamadas alimentación perceptiva. Que todos esos que acabamos de decir, por ahí hay otros, son más importantes que un recetario de bebés. Sí, definitivamente. Pues, ya lo escucharon. Ahí está Héctor Lizarra Hernández, nutriólogo materno-infantil. Creo que fue una de las pláticas más informativas que hemos tenido en Super Típico el Podcast. Pero la verdad me gustó mucho. Se me hizo muy rápido. Y él tiene muchísimo contenido que les puede aportar para las mamis y papis que están recién queriendo llevar la alimentación saludable de sus pequeños. ¿Dónde te podemos seguir, Héctor? Eh, generalmente estoy más en Instagram. Ok. Sí, estoy como Héctor L-I-H-D. Ok. Soy por mis iniciales de los dos apellidos. Sí. Lige. Lige, sí. Yo así le iba a decir ahorita. Héctor Lige. Entonces, ahí tienen varias información de contenido. Muchos aspectos por ahí con materno-infantil. Principalmente niños. Entonces, por ahí, por Instagram, por favor. Pues, ahí está Héctor. Y me pueden buscar en Instagram como S-W-D-A-A-R-O-N y también en las redes sociales de .mx como .mx-podcast y .mx noticias. Ahí pueden encontrar toda la información. Y ahí estamos agradecidos. Contigo, Héctor. Una plática muy linda, muy amena y muy informativa. Yo me quedo con muchas cosas que compartirles a las amistades, pero sobre todo siempre invitándolas a ver a un profesional. Muchas gracias, Héctor. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Aarón. También un saludo a todos que nos pudieron escuchar y ver un ratito. Gracias. Ahí está. Y nos vemos. Suéltame la música, Karina. ¡Vámonos! Suéltame la música, Karina.